Hola amigos Acaba de capotar, de caer un helicóptero que estaba combatiendo los incendios Y sus dos pilotos fallecieron Veamos la noticia Dos brigadistas muertos deja caída de helicóptero en Galvarino Combatían incendios forestales Publicado el día de hoy, viernes 3 de febrero del año 2023 A las 18.44 Un helicóptero cayó en la comuna de Galvarino, en la región de la Araucanía Mientras combatía uno de los incendios forestales de la zona Autoridades locales confirmaron además que dos personas murieron en este accidente Específicamente el mecánico y el piloto de la aeronave Según información preliminar, el delegado presidencial de la Araucanía José Montalva se está trasladando para el lugar Para verificar los daños y consecuencias del accidente Con esta nueva víctima ya son siete las personas que han muerto durante esta emergencia forestal Cuatro civiles, dos brigadistas y una bombera Mucha fuerza a las familias de estas valientes víctimas Saludos 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 ¡Gracias!